Ha sido una lástima porque la verdad que los dos partidos lo hemos competido bastante bien. Sabíamos que contra Carlos Vavos iba a ser muy complicado, pero creo que hemos competido bastante bien. Creo que en la primera parte nos hemos ido 0-0, nos hemos encajado a los primeros cinco minutos un gol, lo hemos encajado al segundo y luego en el tercero ya hemos ido a jugar de cinco, que ha sido cuando ya creo que ellos se han sentido mucho más cómodos y nos han ganado positivamente. Nosotros en Rua de Presa ya dijimos al principio del torneo que viníamos aquí a competir y a que hacerse conocer los africanos, que superemos que estamos aquí para seguir creciendo y hemos competido contra dos buenos equipos y esperar ganar ese partido al menos para quedar quintos.